Vamos a empezar que se vayan sumando gente. Muy bien, ahí se vienen sumando algunos. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Mientras se van sumando gente, vamos preparando el mate. La idea es poder hablar un poco sobre turismo accesible, poder charlar en este aislamiento social que estamos viviendo y aprovechar el tiempo para compartir experiencias, poder hablar sobre esta temática. Y poder reflexionar sobre algunos conceptos vinculados a la accesibilidad y, bueno, evacuar quizás alguna duda. Yo voy a tener también la compu abierta por si alguno quiere hacer una pregunta. Bueno, nada. Poder interactuar, que la tecnología nos ayuda a generar estos vínculos. Y, bueno, pasar una tarde, depende de dónde estén ustedes, pero, bueno, acá son las seis de la tarde, por eso estamos con el mate. Y, bueno, pasar el rato charlando sobre la importancia que tiene el turismo accesible. Y cuando pase todo esto, también empezar a construir un turismo para todos, ¿no? Seguir en este camino de inclusión, en este camino de fortalecimiento de la accesibilidad y del comprendimiento de que las personas con discapacidad y aquellas con movilidad reducida necesitan de estas condiciones para disfrutar del turismo. Bueno, mientras se sigue sumando gente, hay algunos minutos, ahora en cinco minutos y cinco arrancamos. Ya se van sumando bastante a esta mateada, podríamos decirlo. Ahí saludan. Gracias a todos por el saludo. Y, bueno, si tienen alguna consulta o algo a medida que vayamos charlando, en realidad voy a estar contándoles yo un poco de qué se trata. Hay gente de La Plata, muy bien, sumándose. Podemos ir hablando sobre temas que por ahí les preocupa o los ocupa y que tienen interés de charlar. Lo que sí, no voy a estar respondiendo uno por uno, porque si no se distorsiona la charla y quizás se hace incomprensible la lógica. Como hago yo en mis clases, ahí hay algunos, ahí saluda una ex-alumna, Marina, hola Marina, Gessel también presente, muy bien. Lo que hago en las dinámicas de mis clases es poder exponer sobre una temática que hoy hablaremos sobre la importancia que tiene el turismo accesible para lo que es el sector turístico y para muchas personas con discapacidad. Y por otro lado, dejar un espacio para preguntas. Así que un ratito antes de finalizar podemos abrir el espacio de preguntas, debate o compartir experiencias, como acá me dicen que en Bariloche hay una playa, en el centro accesible, bueno, estas cuestiones de poder compartirlas con otro y poder construir, porque entiendo de que la construcción de un turismo para todos tiene que ser colectiva, no es individual, no es desde nuestro caso de la red de turismo accesible Asia, sino que nosotros creemos que somos un actor importante en la construcción colectiva de la accesibilidad. No se trata de un solo actor que pueda tener injerencia sobre los demás, sino que debe ser un compromiso de todos los actores que forman parte de la cadena de valor del turismo. Mientras se siguen sumando, me dejan que me tome un mate. Estaría bueno que hubiese alguien aquí cebando un mate, pero bueno, el aislamiento hace que tengamos que compartir este espacio así. En mis clases los estudiantes pueden tomar mate tranquilamente siempre que compartan. Bueno, ahí ya son I5, hay muchas personas conectadas, del cual agradezco el interés y sumarse a esta propuesta, que vamos a ver si lo podemos ir haciendo periódicamente para poder eliminar estas barreras educacionales que yo sostengo que existen y estas barreras que tienen que ver con la poca formación en materia de turismo accesible que hay, no solamente en Argentina, porque me toca viajar por otros lugares del mundo, compartiendo experiencias y con otros especialistas en materia de accesibilidad turística, ya sea arquitectos vinculados al turismo, licenciados en turismo, guías, abogados, que tenemos un... todas estas disciplinas tenemos una cosa en común, que las universidades y las casas de estudio, ya sean los terciarios, pero también los cursos de formación que brindan las asociaciones, las federaciones o las cámaras vinculadas al turismo y a otras disciplinas. No hay especialistas que puedan ofrecer contenidos vinculados a la inclusión de las personas con discapacidad a estos diferentes sectores. Y entiendo que eso es una barrera, una barrera social, una barrera educativa, porque las educativas las podemos dividir en dos espacios o en dos aspectos. Uno que tiene que ver con la educación formal, o sea, desde el jardín de infantes, la falta de integración todavía de muchas escuelas con respecto a las personas con discapacidad, muchos miedos. ¿Por qué? Porque los docentes no están formados en estas disciplinas. Entonces entienden de que generar un espacio de integración de una persona con discapacidad a un grupo mal llamado normales le distorsiona las dinámicas pedagógicas. Entonces, ya sea desde el jardín, la escuela primaria, la secundaria, y cuando llegan a un nivel terciario, un nivel universitario, se encuentran con que tampoco hay una formación empírica y teórica sobre lo que es el turismo accesible. Yo les contaba que alumnos de mi cátedra, mi cátedra de turismo accesible, que desarrollo en la Universidad Nacional de Avellaneda, es una de las pocas del país que ofrecen a sus estudiantes esta posibilidad, esta posibilidad de formarse. A mí me convocaron cuando se abrió la universidad para poder escribir la cátedra, poder desarrollar un programa, poder estar en... ¿Cómo es? Esperen que me mandaron un mensaje y se lió. Me convocaron para escribir la currícula y empezó siendo optativa. De hecho, para ciertas carreras como la licenciatura en turismo, es una materia optativa todavía. Y entiendo de que no hay muchas universidades del país que ofrezcan a sus alumnos la posibilidad de una cátedra de turismo accesible. Sí sé que en muchas materias la accesibilidad quizás está presente en los proyectos de introducción al turismo, en servicios turísticos, quizás en legislación, pero no todas las universidades del país. Y esto también se los cuento como experiencia personal porque me toca viajar por el país y noto que los participantes de los cursos de capacitación y cuando voy a dar charlas o conferencias me manifiestan esto. Entonces ahí es como que tenemos las primeras dificultades porque salen estudiantes, salen los futuros profesionales del sector, ya sea de la hotelería, de la gastronomía, de guías de turismo y licenciados en turismo que no tienen ninguna formación en este sentido. Entonces cuando uno los quiere integrar a una empresa o algún espacio para desarrollar la actividad nos encontramos con que no tienen ningún tipo de formación. Entonces acá es donde se empieza a distorsionar esta cadena de accesibilidad que siempre hago mención, que tiene que ver con la sumatoria de muchos eslabones dentro de la experiencia turística que hacen que tienen que ser accesibles esos eslabones. Ahora, si los recursos humanos, que son factores claves en la prestación de los servicios, porque servicios sin recursos humanos no se puede ofrecer, ahí es donde empezamos a ver las primeras dificultades que encuentran las personas con discapacidad a la hora de planificar un viaje o a la hora de empezar a vivir o a soñar con una experiencia turística. Entonces, estos eslabones que están conformados por un conjunto de servicios y que están diseñados por las personas empiezan no siendo accesibles por culpa de los profesionales. Entonces, por eso también elegí estos espacios tanto de Instagram, donde tenemos muchos seguidores o mucha gente que nos sigue con los contenidos y que nos comparte contenidos. Nada, hoy tenemos la necesidad de manifestar o formar o empezar a abrir cabezas vinculadas a la importancia que tiene la accesibilidad en el turismo. Ahora, quizás hay muchos de ustedes que dirán ¿y bueno, qué es el turismo accesible? Precisamente, es un tipo de turismo que está orientado a satisfacer las necesidades y las motivaciones de las personas con discapacidad principalmente en todas sus tipologías y aquellas con movilidad reducida. Entonces, ahí hablamos de adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, aquellos que a lo mejor en forma temporal tienen la movilidad reducida producto de una enfermedad, recuperándose una operación, un yeso y por otro lado, también involucra a personas que tienen cierto tipo de enfermedades como puede ser una diabetes pero también la intolerancia, por ejemplo, al gluten, el tema de la celiaquía. O sea, que es muy amplio el segmento del turismo accesible. ¿A quién apunta? Ahí algunos preguntan, bueno, ¿y si económicamente es rentable? Sí, por supuesto que es rentable. Y después les voy a dar motivos por los cuales es rentable, siempre y cuando haya profesionales que diseñen en su plan estratégico, ya sea desde una gestión de gobierno como puede ser la gestión empresarial, llevar adelante políticas empresariales o políticas públicas turísticas que se orienten a poder captar esta demanda y poder satisfacerla con servicios turísticos accesibles. En Brasil dicen que es muy difícil, ahí me comentan que es muy difícil. Esto no es una realidad única de Argentina, esto es una realidad a nivel mundial. Esto le pasa a muchos países, no es una problemática a nivel local. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esperen que me puedo tomar el mate antes que se enfríe. Y esto se debe a un cambio de paradigma de lo que es la discapacidad. Hasta no hace mucho tiempo la discapacidad estaba contemplada bajo un modelo o un paradigma médico. ¿Qué significa esto? Que solamente se necesitaba o creían que las personas con discapacidad necesitaban una terapia, medicinas, rehabilitación y ir desde su casa a un centro terapéutico o a una escuela especial y de ahí volver a su casa y ya con eso alcanzaba. Ya la persona estaba cubierta. Esto se los cuento como historia personal. Muchos de ustedes sabrán que yo tengo un hermano con discapacidad, ahí está él, Pablo, Pablo López está en una silla de ruedas desde hace 42 años y producto de una parálisis cerebral y lo que yo recuerdo de cuando éramos chicos somos únicos dos hermanos que mi hermano lo único que necesitaba o parecía que necesitaba era ir a un centro me acuerdo al Instituto Roca donde él hacía rehabilitación y donde también tenía ciertas terapias como kinesiología, fonaudiología algún terapista ocupacional y después volví a mi casa y lo único que hacía por suerte yo tuve una familia que nos incentivó a salir de casa a compartir un montón de otras experiencias cotidianas como puede ser ir a una plaza ir a un club salir de compras pasear salir de vacaciones pero esto no era muy común esto le estoy hablando de década del 80 ¿por qué? por producto de esto de un paradigma médico se concebía que las personas con discapacidad lo único que necesitaban era asistencia médica ya sea por terapias rehabilitación o la escuela especial si bien no puedo afirmar que ese modelo haya fracasado porque mi hermano es una persona feliz al día de hoy ya tiene 42 años pero sí creo que se ha quedado corta en la concepción de las necesidades que tiene una persona con discapacidad para integrarse plenamente a una comunidad y en este sentido el paradigma médico se transformó en un paradigma social en un paradigma que se empieza a hablar de esto a partir de el desarrollo de una convención una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y que se da en el marco de Naciones Unidas donde Argentina es un país adherente como muchos otros países del mundo que lo ratifica Argentina con una ley nacional que le da una jerarquía constitucional y que esto de qué habla esta convención principalmente sobre los derechos que tienen los derechos que tienen las personas con discapacidad que son personas sujetos a derecho y que tienen las mismas necesidades básicamente y motivaciones que cualquiera de nosotros que no tenemos una discapacidad entonces en esta convención lo que se trata de abordar es un poco este cambio de paradigma médico hacia un paradigma mucho más integrador mucho más abarcativo que tiene que ver con un modelo social un modelo participativo un modelo donde las personas con discapacidad también necesitan de otras de la participación plena en otras actividades de la sociedad en igualdad de condiciones y para eso necesita de las condiciones de accesibilidad entonces aquí es donde hay un antes y un después de hecho en lo que va del siglo XXI esta convención marca un cambio y un quiebre sobre una forma de ver la discapacidad distinta a como se incluso por los profesionales hay muchos dicen porque tenemos malos profesionales en realidad porque tiene que ver con una cuestión filosófica sobre la mirada hacia la discapacidad donde la discapacidad se construye en base a las condiciones que rodean a la discapacidad y empezando a entender de que las personas con discapacidad tienen un potencial enorme y mucho para brindar a las sociedades donde residen entonces con este cambio de paradigma lo que tratamos de hacer entender es la importancia que tiene la importancia que tiene empezar a pensar en un turismo para todos ¿por qué? porque el turismo forma parte de las actividades cotidianas de las actividades que forman parte de la sociedad o sea levante la mano a quien no le gusta viajar pensemos que en 1950 según la organización mundial del turismo había 25 millones de personas viajando por todo el mundo y hoy estamos hablando más allá de esta cuarentena y este impacto negativo que está viviendo el turismo vinculado a esta pandemia a nivel mundial hasta el año pasado alrededor de 1500 millones de personas tenían ganas de viajar y han viajado por todo el mundo y seguramente dentro de esos 1500 millones de personas hay muchas personas que forman parte de este segmento que es el turismo accesible entonces pensemos que hay normativas que nos obligan a ir en búsqueda de la plena inclusión de la plena participación de poder garantizarle a las personas con discapacidad poder disfrutar del turismo pero también es una cuestión social pensemos que el turismo es una actividad económica y social entonces debemos dar respuesta como así al principio alguien preguntaba si esto es rentable por supuesto que toda empresa que brinde servicios independientemente de que tiene que pensar en la accesibilidad tiene que ser rentable una vez escuché una frase que decía lo que no es rentable no es sustentable y está claro que es así que el empresario quiere ganar dinero que quiere tener una mayor rentabilidad y y está está es magnífico eso porque eso genera trabajo genera desarrollo local y posibilita la regionalización de economías entonces ¿cómo vamos a negar esto? y por otro lado también hay una un aspecto social que el turismo debe garantizar y que debe poder brindarle la posibilidad a esta cantidad de personas que no son pocos porque antiguamente se creía que era una minoría que puedan participar plenamente del turismo ahora me dirán bueno Alejandro ¿y cuántas personas con discapacidad hay en el mundo? y esta es una pregunta recurrente porque como les decía recién antiguamente se creía que era una minoría o se concebía la discapacidad como una minoría la realidad es que según la Organización Mundial de la Salud estamos hablando de más de el 15% de la población mundial alrededor de mil millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad ni hablar después de esta pandemia seguramente alguna secuela va a quedar de muchas personas y quizás los porcentajes de discapacidad crezcan en muchos lugares de nuestro país y de otras partes del mundo todavía de esto no hay datos claros pero si tenemos los datos oficiales de Organización Mundial de la Salud que contempla que hay un 15% de la población sin contar el subsegmento que podríamos decirle así de adultos mayores mujeres embarazadas familias con niños pequeños y demás ¿no? entonces las personas con discapacidad es una demanda que hoy está insatisfecha y que muchos no están contemplados dentro de las planificaciones estratégicas de turismo ahora en Argentina estamos hablando del 12,9% si tomamos el dato del último censo de la última encuesta nacional de discapacidad que ya lleva 10 años que sostiene que en Argentina si somos 45 millones de habitantes alrededor de 5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y cuando digo estos números la gente se sorprende porque dice 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad en Argentina si y esto no es Argentina únicamente esto también son porcentajes que van entre el 10 y el 15% depende del país que tienen este porcentaje de discapacidad pensemos en nuestro principal país emisor de turistas hacia la Argentina es Brasil Brasil tiene 200 millones de turistas perdón de población de personas que residen en Brasil pensemos solamente tengan el 10% las personas en Brasil discapacidad no el 15% como dice la OMS en el mundo el 10% estamos hablando de 20 millones de personas que viven cotidianamente con una condición que es una discapacidad entonces digo hay un mercado totalmente insatisfecho pero también olvidado porque nadie que yo conozca que trabaja con el turismo internacional tiene una estrategia bien clara y precisa para captar este mercado internacional o nacional entonces cuando decimos que si es rentable por supuesto que manejando estos números nos damos cuenta que tiene un potencial enorme ahora también alguno de ustedes me dirá bueno pero Alejandro pero no todas las personas con discapacidad viajan la discapacidad se da estas son objeciones que siempre presentan la discapacidad se da en extractos sociales bajos mentira eso es falso la discapacidad se da en todos los extractos sociales ya sea en clase baja clase media clase alta acomodada o totalmente excluido de la sociedad por supuesto que hay una hay una hay un porcentaje importante que tiene que ver quizás con 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 la violencia por ejemplo con con el abuso de drogas con ciertas enfermedades pero que no son únicas de un extracto social determinado esto también es un mito antiguamente decían bueno las personas que viven en situación de pobreza tienen más posibilidad de detener a alguien en su entorno con discapacidad no esto es falso entonces por supuesto que hay muchas personas que viven en esos extractos sociales y que no van a acceder en el presente a un viaje y al turismo pero si hay un gran porcentaje de la población que si lo va a poder hacer ahora bien la segunda pregunta es y cuántos de ellos viajan y acá es una respuesta que no puedo darles pero no solamente porque en Argentina no se mida qué impacto tiene el turismo accesible sino que en muchas partes del mundo tampoco se utilizan indicadores que puedan medir qué impacto económico tienen qué cantidad de viajeros con discapacidad viajan y disfrutan de vacaciones o escapadas y esto es una realidad es una realidad que tenemos que afrontar y yo digo que estos son los nuevos desafíos que tenemos por delante más allá de seguir estimulando el desarrollo de la accesibilidad y de lograr más entornos más servicios turísticos accesibles también es necesario por parte esto también es una responsabilidad del Estado poder empezar a repensar el turismo como una política de Estado donde se contemple estadísticas vinculadas a la discapacidad y al segmento del turismo accesible bueno esto lamentablemente no no sucede no 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 está no está del todo claro y y bueno esto permite de que el empresario cuando uno tiene que sentarse con alguien que quiere invertir en accesibilidad me diga bueno Alejandro y qué estimación de demanda puedo llegar a tener tenemos que hacer proyecciones precisamente no puedo darle datos empíricos vinculados a esto sé que muchos municipios empezaron a trabajar sobre esta temática tengo conocimiento no quiero adelantar este por ahora estos datos porque todavía no son oficiales y y sí entender de que hay ciertos municipios turísticos de nuestro país que están empezando a entender la importancia que tiene en medir como así escuché una vez en marketing lo que no se mide no existe entonces claro cómo podemos hablar de turismo accesible si no se mide si no sabemos cuántas personas viajan bueno un poco es los nuevos desafíos como le planteaba recién y esto que nosotros ya estamos trabajando con esta creación de un observatorio nacional de turismo accesible y poder empezar a hacer un estudio una investigación continua mucha más próxima a poder elaborar informes técnicos que nos puedan servir como recursos para poder incentivar al empresariado más allá de las normativas vigentes invertir en accesibilidad porque es rentable entonces bueno ahí hacen algunas preguntas saludando a Cora hola amiga de ahí de Puan y a muchos otros que están haciendo preguntas lo que vamos a hacer es estas preguntas me las repiten en un ratito y vamos charlando sobre ellas hay algunas que podré responder y otras que seguramente que no porque no no soy una enciclopedia pero sí puedo comprometerme a buscar estos datos si los hay y si existen entonces como les decía es acá se encuentra con nos encontramos con con otras con otras deficiencias que nos impiden poder seguir estimulando el turismo accesible teniendo datos claros y concretos pero bueno yo creo que lo que se puede hoy hacer es empezar a hacer estimaciones de demanda que aquellos que trabajan en empresas de servicios turísticos ya sea empresas de viajes alojamientos de transporte puedan empezar a identificar al menos en hacer un ejercicio interno que puedan a lo mejor empezar a segmentar como lo vienen haciendo quizás con otra demanda poder empezar a identificar cuántas personas del segmento del turismo accesible consumen sus productos o sus servicios turísticos una demanda que yo digo que estoy como implementando un nuevo término que tiene que ver con la diversidad turística que ahora les voy a contar este pensamiento lo voy a compartir con ustedes porque diversidad turística entonces como les decía hagan este ejercicio donde les toque desempeñarse ya sea como profesionales o como dueños de algún establecimiento y también si hay algún funcionario presente y demás como bueno Cora Biondini acaba de dejar de ser la directora de Puan en la provincia de Buenos Aires pero quizás hay otros funcionarios o personas que están vinculadas áreas de gobierno que hagan este ejercicio que empiecen a medir el impacto que tiene en cantidad en qué tipo de discapacidad de dónde provienen de bueno si vienen acompañados porque esta es otra de las cosas que tiene el turismo accesible alguien decía bueno ¿es rentable? sí yo estoy convencido de que es rentable y ¿por qué les digo? porque también según la Organización Mundial del Turismo sostiene que por cada persona con discapacidad que viaja acompañan a esta persona en promedio 1.5 personas o sea que es un viajero que no viaja solo mi hermano Pablo que está ahí no viaja solo o viaja conmigo o viaja con mi madre o viaja con los dos o viaja con un grupo de amigos pero no viaja solo entonces el impacto que puede tener en el turismo es mucho mayor si si pudiésemos decir que el 1% de nuestro país que tiene discapacidad hace excursiones y practica turismo lo podríamos multiplicar por 1.5 y estaríamos haciendo un cálculo importante sobre la posibilidad y el potencial que tiene el turismo accesible ya les digo no estoy contemplando números que tienen que ver con adultos mayores con mujeres embarazadas con familias con niños pequeños solamente estoy poniendo el foco en un subsegmento del turismo accesible que es la discapacidad discapacidad que tiene una una variedad de discapacidades o de tipologías que hacen que 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 bueno que sea mucho más complejo también desarrollar servicios turísticos para satisfacer estas demandas no por eso yo hablo de diversidad turística y cuando me refiero a diversidad turística digo que una empresa un destino que dice ser accesible esto no significa que tiene que brindar entornos o servicios turísticos iguales para todos más que un término de igualdad tiene que ser un término de equidad ¿qué significa esto? mi hermano tiene una discapacidad motriz ahí lo bien está en una silla de rueda pero Pablo que tiene una parálisis cerebral es totalmente dependiente o sea que necesita para llegar en este caso a una montaña necesita de la asistencia ahí me ven a mí mía para poder llegar ahí hay otras personas que tienen también una discapacidad motriz que tienen cierta autonomía producto de que su lesión o su discapacidad le permite tener una vida plena por ejemplo un amigo nuestro como Dani Arzúa que muchos lo deben conocer o como Nico Estupenengo que vive solo en el barrio de Núñez y que tiene cierta independencia claramente entonces cuando uno dice bueno yo voy a brindar un servicio turístico accesible ¿es lo mismo brindarle un servicio turístico a Pablo que a Nico o a Dani Arzúa que tienen cierta independencia? no no es lo mismo tienen que ser servicios acordes a esas necesidades personalizados como hacemos igual con otras demandas no hay dos servicios iguales por más que yo tenga el mismo hotel tenga los mismos conserjes el mismo restaurante el mismo colchón la misma sábana el mismo Zoom salón de usos múltiples Playroom Playroom perdón Fitness Center piscina no es lo mismo no es lo mismo ¿cómo lo va a vivir cada pasajero cada turista? porque cada uno tiene una motivación distinta al otro o una necesidad de ocio de recreación de turismo que otro entonces pensar en que las personas con discapacidad necesitan todos absolutamente lo mismo es erróneo y acá les doy el ejemplo ¿por qué? porque muchos hoteles sobre todo me pasa dicen bueno pero mi hotel tiene más de 40 años 50 años el edificio no lo puedo hacer accesible ok quizás no lo puedo hacer accesible para personas con discapacidad motriz que tienen una necesidad concreta que tiene que ver con eliminar barreras arquitectónicas o sea esas barreras en la construcción que le impiden poder disfrutar de ese espacio o ese entorno en este caso un hotel ahora una persona con discapacidad visual una persona con discapacidad auditiva una persona con discapacidad cognitiva necesita de otras condiciones necesita quizás otras condiciones de accesibilidad que se podrían empezar a pensar y a lo mejor el hotel no tiene que hacer grandes cambios estructurales en el edificio o arquitectónicos de hecho hasta les diría más es una cuestión más de voluntad y de conocimiento que de que económico que una inversión económica entonces por eso volviendo a lo primero que les decía es una cuestión de conocimiento de educación de formación y de especialización y por eso se necesitan cada vez más profesionales vinculados a esta temática para asesorar a aquellos que todavía no comprenden estas necesidades estas motivaciones y estos nuevos cambios de paradigma sino que tiene que ver con una mirada mucho más integral una mirada mucho más inclusiva y entendiendo de que cada persona tiene necesidades diferentes pero tengan o no una discapacidad pasa exactamente lo mismo alguien me dice explicar la diversidad turística es esto se trata de esto de pensar una demanda que por más que tenga ciertas características que a priori parecen iguales por ejemplo como les decía una discapacidad motriz las necesidades en materia de servicios turísticos van a ser distintas las que yo voy a necesitar con Pablo a las que puede necesitar una persona que se maneja en forma autónoma con su silla de esto se trata es una mirada mucho más inclusiva y un concepto de equidad no todos necesitan lo mismo no todos necesitan una rampa claramente una persona con discapacidad visual o una discapacidad auditiva quizás no es fundamental el ancho de una puerta que tiene que tener 080 porque uno que no tiene una discapacidad no lo necesita ahora mi hermano si no tiene un ancho de una puerta de 080 o no tiene un baño accesible no puede entrar no puede acceder y esto pasa muchas veces fundamentalmente se dan con las barreras en el transporte donde los más afectados en materia de falta de accesibilidad son las personas que tienen una discapacidad o una movilidad una discapacidad física o una movilidad reducida y acá sí son iguales Pablo y Nico o Dani Arzúa que viven una vida mucho más autónoma ¿por qué? porque piensen como es un sanitario adentro de un bus piensen como es un sanitario adentro de un avión son medidas súper súper estrechas muy reducidos y claro alguien que se moviliza con una silla de rueda es imposible que puedan entrar a un sanitario de este estilo ahora una persona con discapacidad visual una discapacidad auditiva una discapacidad visceral una discapacidad cognitiva a lo mejor no tiene esa barrera presente porque las barreras físicas quizás no le afectan tanto entonces digo cuando uno habla de accesibilidad tiene que pensar en toda esta gama de 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 conceptos y por eso digo que la diversidad turística habla de que todos somos diferentes que podemos tener ciertos comportamientos y nos podemos agrupar en ciertos comportamientos o ciertos estilos de vida ciertos niveles socioeconómicos ciertos lugares de residencia pero no nos olvidemos de que cada persona es distinta y cada persona necesita de servicios personalizados y experiencias únicas e irrepetibles no es lo mismo para para una persona que que tiene una discapacidad que el que no esto está claro ahora no es lo mismo el que tiene una discapacidad determinada con respecto a otra discapacidad determinada tampoco es lo mismo entonces no podemos poner a todos en la misma bolsa que decir bueno yo soy accesible es porque este producto acá lo tengo cerrado ya está toma acá está no no funciona así es mucho más complejo así que bueno veo que se han enganchado muchos que se han que ahí están aportando que están escribiendo algunos dicen que me sacaron muchas dudas bueno me alegro mucho de esto se trata de poder compartir estas experiencias y de poder pensar en esta en esta temática no con una mirada asistencialista esto también quiero remarcarlo no se trata de hacer asistencialismo porque estaríamos volviendo a ese paradigma médico a ese modelo de sociedad que lo único que pensamos es bueno vamos a brindarle turismo para que pobrecito estas personas puedan disfrutar con su familia no 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 se trata de esto se trata de ser tomarlos como un cliente más básicamente es eso pero alguien va a decir pero Alejandro como vamos a vamos a a estar especulando con o poder hacer que las personas con discapacidad paguen por estos servicios no tengo que darlo en forma gratuita no siempre es así para mí una verdadera inclusión es cuando las personas con discapacidad viven la misma situación que una persona que no tiene una discapacidad ahora entiendo de que hay un 80% de las personas con discapacidad que que tienen la posibilidad de trabajar que están excluidos laboralmente entonces entendemos de que para hacer turismo tengo que generar a través de un trabajo digno ingresos para poder ahorrar y para poder irme de viaje y esto lamentablemente las personas con discapacidad lo viven habitualmente entonces es un proceso que se tiene que ir dando de mejora de condiciones de trabajo dignos para personas con discapacidad que no vivan solamente una pensión aquellos que tienen la posibilidad de desarrollar sus sus capacidades muchas personas tienen un potencial enorme enorme siempre tomo tomo el ejemplo de Dani Arzúa que es un amigo que quiero mucho el esfuerzo que hace la familia él se ha recibido como periodista y le cuesta muchísimo conseguir trabajo muchísimo entonces digo claro acá se entiende por qué no hay que lucrar con la discapacidad porque no hay tampoco en todas en todo este colectivo muchas personas que a lo mejor puedan pagar por estos servicios ojalá vayamos hacia un mundo mucho más inclusivo también desde lo laboral para que las personas también puedan pagar como lo hacemos nosotros que no tenemos una discapacidad y vivir en igualdad de condiciones un hotel una experiencia turística en general no hablo de algo en particular pero pero sí es entender que también hay que lucrar con las personas con discapacidad no es malo no es una mala palabra decir que estoy lucrando con la discapacidad así como no me enojo cuando lucran con mi hijo que uno ve los canales de dibujitos y ahora en este aislamiento mucho más que ve continuamente el incentivo y la motivación de películas de juguetes de libros etcétera etcétera entiendo de que yo quiero que lucren con mi hermano porque donde haya más campañas de promoción turística a captarlo a él como cliente significa que tenemos una oferta mucho más robusta mucho más madura que está en condiciones de garantizarle una experiencia turística a pleno hoy esto no sucede en la realidad entonces ahí es donde yo me enojo donde se lucra pero el servicio turístico no es acorde a sus necesidades o a sus motivaciones entonces claro yo pago un hotel les doy un ejemplo un hotel cinco estrellas en una ciudad balnearia importante de nuestro país que dice ser accesible que tiene incluso hasta una distinción del Ministerio de Turismo de Nación que tiene garantizado por ejemplo la habitación accesible y la conozco la he visto lo he vivido y que tiene el restaurante y ciertas áreas públicas accesibles pero por ejemplo si yo quisiera ir con mi hermano y quiero acceder a la piscina mi hermano no puede entrar en forma autónoma porque no tiene condiciones de accesibilidad entonces yo no sé cuánto hoy estará esa habitación pero si yo elijo un hotel cinco estrellas y pago una tarifa 200 300 dólares o lo que sea por ese hotel elijo ese hotel entiendo por los servicios complementarios que ofrece a la habitación ya sea por el nivel de diseño de sus habitaciones pero también por la cantidad de servicios que me ofrecen en forma complementaria como puede ser el uso de un spa de una piscina de un sauna de un restaurante de un salón porque voy a un evento a una convención a una conferencia a un congreso y sin embargo esto no sucede entonces ahí es donde me enoja ahí es donde digo no no esto no puede ser así esto tiene que cambiar y no me gusta que lucren cuando no pueden dar una plena satisfacción pero quiero dejarlo en claro que esta forma de mirar a las personas con discapacidad de forma igual implica meterlos en este mercado y tratar de captarlos como cualquier otra persona de eso se trata la inclusión así que esta era una pequeña charla no sé cuánto tiempo ha pasado ya pero veo que mucha gente se ha enganchado que escribe y si quieren ahora podemos abrir un espacio para que escriban alguna sugerencia ahí me dicen Alejandro no sabía que la celiaquia y diabetes se consideran discapacidad no no es una discapacidad la celiaquía es una intolerancia al gluten no es una discapacidad pero si necesitan de condiciones en este caso gastronómicas especiales para poder garantizarlo otra dice Helio Cofabito dice Ale ¿por qué crees que los dueños de hoteles café no aplican la ley nacional de perro guía? bueno precisamente como les decía al principio la falta de información la falta de conocimiento de las normativas vigentes el año pasado se terminó de reglamentar la ley que obliga no solamente en los bares restaurantes y cafés sino en cualquier espacio en cualquier espacio que puedan circular libremente porque el perro no es una mascota el perro es una herramienta de asistencia es un instrumento que le sirve para tener una vida plena a la persona con discapacidad bueno saludos desde Colombia bueno muchísimas gracias el libro bueno está en Editorial Duncan la segunda edición ya cuando pase todo esto el aislamiento y demás lo pueden adquirir en la Editorial Duncan entiendo que también en Geni el Ateneo y en Cúspide va a estar vigente y a pleno así que nada cuando pase todo esto seguramente aquellos van a poder disponer de quien quieran el libro Jime ¿cómo está Jime tanto tiempo desde Colombia? si no tenemos estadística ¿cómo podemos convencer a los privados? bueno haciendo proyecciones de demanda creo que lo primero que yo podría hacer es mirar cuál es el mercado específico que queremos captar en este caso si son turistas nacionales puedo tomar los datos de discapacidad local como decía en Argentina estamos hablando del 12,9 en el caso de Colombia entiendo que es algo del 10% también entonces si es a nivel un turista nacional podría tomar estos datos y hacer una proyección de captación podría llegar a ser el 1% de esta población si es en el caso internacional de turistas internacionales bueno pensar cuál es el principal mercado emisivo para nuestro país en este caso Argentina tiene a Brasil pero también tiene muchos países de la región entre ellos Colombia y podríamos empezar a estipular esta proyección de turistas regionales y hacer un relevamiento también de la oferta porque la discusión después se da en qué capacidad de carga tiene el destino turístico para garantizar la accesibilidad y acá es otra discusión no es solamente ver cómo captamos a esta demanda cómo llego a este potencial sino es qué capacidad de carga tiene este destino para poder satisfacer y no hacer una campaña de promoción turística que después nos juegue en contra que haya una sobredemanda y que no podamos satisfacer esas necesidades porque no tenemos camas en los hoteles no tenemos transporte no tenemos transfers no tenemos guías de turismo no tenemos atractivos turísticos hoy lo que sucede al menos en nuestro país en Argentina es que la accesibilidad en los alojamientos hay muchas posibilidades de alojamientos en sus diferentes tipologías pero donde encontramos el mayor déficit es el tema de las barreras en el transporte por ejemplo en el turismo internacional es bueno si Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires tiene tanta cantidad de hoteles que podríamos captar esta demanda ahora o plazas accesibles ahora cómo llega el turista desde la terminal de Ceiza de aeropuerto hacia el hotel necesitamos transfer necesitamos combis adaptadas necesitamos guías que estén preparados y esto es donde ahí también se rompe esta cadena de accesibilidad que entiendo que esto no es único de Argentina que en Colombia debe pasar exactamente lo mismo y que hay algunos territorios como por ejemplo Puerto Madryn en Argentina ha implementado el gobierno de la localidad de Puerto Madryn un incentivo a aquellos taxis que quieran ser accesibles o que compren unidades móviles accesibles o adapten la unidad móvil exención de impuestos y poder incrementar la cantidad de móviles circulando por la ciudad para traer desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad y después los recorridos que pueden llegar a ser desde Puerto Madryn ir hasta Península de Valdez para hacer por ejemplo los avistajes de ballenas bueno esto es un desafío que también tenemos por delante el tema del transporte y bueno es algo que tenemos que mejorar en la cadena pero bueno esta es una construcción colectiva les decía entonces por un lado el desarrollo de estadísticas me va a permitir poder medir el impacto que podría llegar a tener el destino en cantidad de visitantes y también el impacto económico sabiendo de que las personas con discapacidad pueden gastar más porque vienen más personas con la persona con discapacidad entonces digo se pueden hacer proyecciones económicas y estimaciones pero la realidad es que paralelamente hay que construir o seguir construyendo esta accesibilidad colectiva con todos los actores de la cadena de valor del turismo a ver más más preguntas a ver a ver a ver ¿cuál considero la ciudad más accesible de Argentina? bueno esto es un complejo de es muy complejo de responder pero básicamente con esto que les decía que la cadena de accesibilidad intervienen muchos actores quizás hay ciudades que tienen más alojamientos quizás hay ciudades que tienen más atractivos adaptados quizás hay más profesionales capacitados bueno esto se distorsiona de acuerdo a la ciudad donde nos desplacemos y vivamos pero si les decía el ejemplo de Puerto Madryn que ha tratado de mejorar la cadena de accesibilidad en muchos de estos eslabones ya sea desde los operadores turísticos agencias de viaje la información turística a partir de la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn o incluso desde el Ministerio de Turismo de Chubut de la provincia de Chubut donde también existen experiencias turísticas por las cuales nos motivamos a viajar a Puerto Madryn que ahora en abril comienza la temporada de ballenas cuando arriba en la ballena franca austral y donde muchos turistas arriban con el interés de poder hacer un avistaje de ballenas que también hay posibilidad de hacerlo en forma accesible hay un par de empresas en Puerto Pirámides que te garantizan una experiencia turística accesible para hacer avistaje de ballenas como también poder hacer buceo y nadar con lobos marinos que tuve la posibilidad el año pasado de hacerlo cuando viajamos con la columna de turismo accesible de la TV pública y fuimos con una persona sorda y con una persona con un chico un joven que tenía TGD y bueno fue una experiencia maravillosa el poder disfrutar de esta actividad rodeado de esta naturaleza este marco natural imponente y bueno los lobos marinos ahí abajo haciendo snorkeling impresionante y que hoy se está pensando también en hasta incluso hacer terapias con lobos marinos como hay equinoterapia bueno hacerlo con lobos marinos también en Iguazú si bien Puerto Iguazú es muy complicado el tema de la accesibilidad hay muchos hoteles que tienen las condiciones de accesibilidad y el parque nacional Iguazú es uno de los emblemas de nuestro país sobre todo en lo que es administración de parques nacionales es uno de los que mayor nivel de accesibilidad tiene y donde muchas personas con discapacidad en sus diferentes tipologías y con movilidad reducida pueden disfrutar plenamente creo que Iguazú además de ser una de las siete maravillas y patrimonio de la humanidad es uno de los lugares más lindos del mundo sin dudas pero además tiene el plus de que puede ser visitado por muchas personas prácticamente en un 90% del parque es accesible hay circuitos que son adaptables otros circuitos que son imposibles y excursiones que también para ciertas personas están restringidas esto también habría que evaluarlo porque bueno por supuesto lo que es el acercamiento con un bote a los saltos es muy complejo para una persona con discapacidad motriz pero hay otras discapacidades que lo pueden hacer y una de las restricciones es porque tienen discapacidad están exentos de poder hacerla y bueno acá nos parece que hay un trato injusto y quizás hasta rosa lo discriminatorio pero bueno son cosas que se tienen que mejorar que se están trabajando sé que desde la administración de parques nacionales hay una plena conciencia de esto en esta nueva gestión se empezó a abordar un plan mucho más integral para que todas las áreas naturales de nuestro país sean accesibles y bueno son cosas que todavía tenemos que mejorar después otras ciudades bueno lo que son balnearios de la costa atlántica ya sea el partido de la costa Villa Gesell Pinamar Mar del Plata Tres Arroyos bueno hay muchas localidades que han mejorado sus condiciones de accesibilidad el partido de la costa este verano incrementó la cantidad de sillas anfibias para que las personas puedan puedan disfrutar de la playa que es el principal atractivo y así como en Villa Gesell hay una hay varios balnearios integradores que donde pueden brindar servicios turísticos accesibles y servicios de playa accesibles que ahí habían dicho algunos que estaban que se habían conectado de Gesell bueno también esto de que hay varias playas en el partido de Villa Gesell en Pinamar en Mar del Plata donde las personas con discapacidad por supuesto que la principal motivación es acceder al balneario al mar pero también como en el partido de la costa pasa que tienen parques temáticos también la posibilidad de disfrutar de estos parques temáticos con condiciones de accesibilidad tuve la posibilidad de estar en el partido de la costa en varias oportunidades sé que el secretario de turismo que Rodrigo Torre si está escuchando o está viendo le mandamos un beso un abrazo o un codo un saludo de codo sé que está trabajando conjuntamente con sus prestadores por el tema de ofrecer también otros productos turísticos y que sean accesibles porque bueno también estos municipios que antiguamente se los catalogaba como destinos de sol de sol y playa para romper la estacionalidad también necesitan de generar una oferta complementaria generar una suma de eventos o de atractivos que puedan ser disfrutados durante todo el año entonces me consta del partido de la costa del partido de la costa me consta del partido de Villa Gesell de gran trabajo que también está haciendo Emiliano Felice conjuntamente con sus prestadores y bueno ahí me dicen que me quedan dos minutos para hacer un cierre y bueno después podemos mencionar en la provincia de Entre Ríos Concepción del Uruguay Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba podemos mencionar también destinos como en Bariloche ahí los amigos de Fundación Challenge hacen esquí adaptado y trekking adaptado en el verano en el Cerro Catedral pero también hay muchos centros invernales con posibilidades para hacer este tipo de actividades para personas con discapacidad la ciudad de Rosario en Santa Fe bueno en San Martín de los Andes podría mencionar muchos lugares cada uno con sus problemas y cada uno con sus virtudes o sea con fortalezas y con debilidades pero bueno la verdad es que Argentina en este sentido ha avanzado mucho esto me lo manifiestan muchos colegas del exterior que ven el avance y el crecimiento que tiene esta temática en nuestro país así que bueno nos queda un minuto no sé si hay alguna pregunta que no haya este si lamento mucho si hay alguna pregunta que quedó el tilde pero bueno lo pueden dejar en comentarios y quizás para el próximo posteo o el próximo video en Instagram en vivo lo podemos tomar como disparador y como sugerencia y bueno arrancando así gracias a Agustina que dice que me ayudó le ayudó mucho el libro para comenzar su tesis bueno me dice si hay bibliografía sobre discapacidad visual le recomiendo ponerse en contacto con la biblioteca argentina para ciegos que ellos le van a dar mucha información bueno quedan 10 segundos por la accesibilidad por la inclusión de las personas con discapacidad y hasta pronto un abrazo para todos adiós